Llueve y las aceras están mojadas Y es que me recuerdo un montón a las chicas del cable Y nada, gran vía está de obra Tenemos un invitadito aquí, tenemos un invitadito aquí Buenos días Hoy es viernes Bueno, eh, tengo la voz un poco extraña Me he levantado hace media hora o así Me he duchado y ya me he secado el pelo Y mi amiga Aniria se ha acabado de levantar de la cama Está en el baño Y vamos a desayunar ahora mismo Por ahí hay un gato que no deja de hacer ruido ¡Noa! ¡Mírame! Y hoy, bueno, el día está un poco... ¡Ay, joder, tu alarma! Eso El cielo está un poco como que va a llover O está lloviendo o ha llovido Está súper nublado, tiene viento de hacer un frío Y es que ayer, madre mía Ayer fuimos al parque de atracciones de Madrid Porque había un evento de Halloween Y estuvo chulísimo O sea, gente caracterizada de zombies Que te perseguían, de monstruos Luego dentro había un buffet de dominos pizza Y todo decorado así súper de Halloween Chulísimo Podías coger las bebidas que querías Las pisos que querías, todo Estaba súper guay Pero cuando nos teníamos que montar las atracciones Porque habrían atracciones de terror y todo eso Se puso a llover Pero exagerado De una manera exagerada Nos dieron un chugasquero De plástico Pero aún así He estado lloviendo tanto Que llegamos a empapadas O sea, llegamos a empapadas Que está aquí la ropa Tuve que poner aquí mi ropa Mirad Para que se secara Porque estaba Empapado O sea, llegué Que yo no sé cómo No me ha dado Una neumonía ¡Hala, hala, hala! ¡Loco! Se engancha donde pilla Desde que estoy aquí Estoy comiendo fatas Pero no pasa nada Mirad Cereles de chocolate Por un día No pasa nada Por un día Y otro Y otro Y otro Mirad Como llevo La mano Bueno La mano Y las piernas Y todo Del gato ¡Noa! ¡Mira! ¡Noa no está! ¡Noa se fue! ¡Noa está aquí! ¡Hola! ¡Ya estamos listas! Y las dos vamos de rojo ¡Ya! ¡Vamos a fuego! Rojo que te quiero Rojo 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 que te quiero Rojo No es así Pero mucho Ya, eso es verde Bueno, a ver El plan de hoy Vamos a contarlo Vale El plan de hoy es Ahora mismo vamos a Aunque espérate Porque es tarde En realidad Vamos a ver tiendas Vamos a ver tiendas Primar Después de comer Después vamos a comer Al chino Y después Quiero ir Quiero ir Aquí, para allá Ah, para allá Quiero enseñarle El templo de Vod El templo de... ¿Cómo? ¡Oh! El templo de... De Vod De Vod Vale, pues eso Súper bonito Y eso Y va a llover Sí Sí, va a llover Va a llover Ayer nos llovió en el parque Sí, ya lo he contado Y hoy vamos paraguas Hoy sí Hemos salido de casa Con el paraguas Así que que llueva todo lo que quiera Que nosotras aquí estamos ¡Oh! ¡Nos hemos dado! ¡Qué daño! Bueno, eso Así que vamos Y ahora Ahora os cojo Por aquí Mirad, ya estamos en Gran Vía Mirad este súper edificio Que es de Telefónica Que es una compañía de aquí de España De teléfonos Y de Internet Y todo eso Y es que me recuerdo un montón A las chicas del cable Y nada Gran Vía está de obra Pero es muy bonita Me encanta ¿Te gusta Madrid? Sí Me gusta Igual Es muy bonito Y cómo no Cómo no Siempre que vengo a Madrid Tengo que venir A Primark De Gran Vía Que es enorme Es a ti Sí Oye, que a ti te encanta Perdona Yo he venido aquí Desde que vivo maldito Ya, ya Seguro O sea que no Hay que me gustar Que no es que O sea que en Almería Hay Primark Pero no como este En Almería Solo hay de una planta Claro Pero en Almería No te van empezando Ya Es que hay que ver mucha gente Es el problema Pero claro Este es de cuatro plantas No tiene comparación Entonces Me encanta venir aquí Venga vamos Venga Me ha robado todo el armario Las botas Las botas El bolso Mi jersey O sea Yo llevo Yo llevo su jersey Y ella Mi jersey Sí, pero tú llevas mis zapatos Mi bolso Y tú llevas mis zapatos también Es verdad Qué chulo Este es mi favorito Mirad Mirad qué pasada Por favor Son cepillos Pero yo me voy a coger a Maléfica Me voy a coger a Maléfica Y mirad qué chulo Esto es mi perdición Voy a coger a Maléfica Que Úrsula está chulísimo también Estamos en un restaurante chino favorito Y es que a mí la comida china Me encanta La asiatica Es que a mí el sushi No me gusta Pero la comida china Soy tan fat Es mi segunda comida favorita Y le he traído a un restaurante Que está en Gambia Bueno, es como una callejita de Gambia Bueno, aquí Y le he traído a mi restaurante favorito Todo lo que me he comprado en Primark Mirad Me he comprado esta bolsa Que es de Chile Que es Ay Los pendientes Se me la están compiendo Que lo único que me he comprado Han sido cosas innecesarias Como siempre No pasa nada Porque son buenísimos Así que ¿Y qué te vas a pedir? Bueno, no sé Voy a mirar la carta A ver Que hay por aquí Tú Vale Muchísimo ámbito Muchísimo Muchísimo Hemos pedido Arroz tres delicias Sin jamón york Y tallarines ¿Son fideos o tallarines? Fideos Fideos con verduras Estamos debajo de un paraguas Porque está lloviendo O sea, mirad Está lloviendo Siempre que El año pasado No, hace dos años Que vine contigo Un día ¿Te acuerdas? También llovió Llueve Sí Y las aceras están mojadas Llueve Y las aceras están mojadas Bueno, yo no canto bien Así que nada Y ahora vamos a ir A primar otra vez Porque Se nos ha olvidado La decoración Se nos ha olvidado Mirar una cosa Y luego El paraguas ¿Por qué lo tiras para adelante? Porque por delante Me estoy mojando No ¿Por qué? No veo Me voy a matar Bueno, vamos a primar A mirar unas cosas Y luego posicionamos Por más tiendas Sí, acuérdate de cuando salgamos Después Coger cada una de sus paraguas Y tenemos que ir al templo ese Porque esto de compa... Uff ¿No va a dar tiempo? Sí, pero no sé si hace buen tiempo para ir O a lo mejor Deja... Uff Pero sí, sí, da tiempo Da tiempo Si quieres vamos Yo lo digo por el frío Bueno, a lo mejor Sí, es que hace un frío Que llevo solo esto Y una camiseta de abajo De mano corta Y me tendría que haber puesto más cosas Pero bueno Yo tengo frío Y la garganta la verás Sí, pero bueno Bueno, pues ahora Así que si vais a venir a Madrid Ya Acordaros Echaré la moneda Un paraguas Y un abrigo Y un abriguito Sí Y así que nada Bueno, ahora Ahora os decimos lo que vamos a hacer Porque estamos un poco perdidas La lluvia Es que La lluvia jode todo No mola para verlo así No, perdidas no De pérdida de dirección Sino pérdida de la vida De la vida Así que estás perdida Sobre todo tú guapa Hemos vuelto a primar Y si antes de salir Hemos comprado He comprado cosas innecesarias Ahora que he vuelto Quiero seguir comprando Cosas innecesarias Mirad que zapatillas Mirad que zapatillas Por favor Es que me encantan Pero es que ya he comprado Demasiadas cosas innecesarias No quiero comprar más cosas innecesarias Pero me llaman Me llaman No sé qué hacer Esta niña me deja sola Se va Niña Hemos venido a casa Y vamos a enseñar Lo que hemos comprado Porque al final No vamos a ir al templo ¿Cómo se llamaba? Al templo de Bod No vamos a ir Porque mira Está lloviendo Que no sabéis cuánto Y estamos muy cansadas Me duele mucho los pies Ayer le doy la espalda Luego tenemos que ir al médico A las 8 Así que Bueno pues voy a empezar A enseñar yo Lo que me he comprado Que me he comprado Esta bolsa De chip En primar O primar Depende Como le queráis decir Yo le digo Primar Pero sí Primar Es que me viene muy bien Para cuando viajo Y todo eso Porque yo llevo la maleta Y luego también llevo Bolsas así aparte Para meter el portátil La comida Al agua Y todo eso ¿Qué me decís de esto? No me digáis Que no Os morís O sea Es un unicornio De Reposacadazas Para dormir Para Ese Mirad que rabo Mirad Mirad que rabo Por favor O sea Es que También lo necesitaba Realmente O sea He comprado Cosas innecesarias Pero Tener un unicornio En la vida Es vital Claro que sí Siguiente cosa Es esto Que es para Una celpa Para recoger el pelo Cuando te vas a desmaquillar O te vas a maquillar Y todo eso Pues necesitaba Un encontré De esta tan mona También en Primar Bueno si es que No he comprado En otro sitio Que no es a Primar Vale Esto ya os dejo de decir Todo es Primar Mirad esto Bueno Ustedes ya habéis visto Que he dicho Que me lo iba a coger Esto si era un poco Inecesario Porque tengo Muchos cepillos Ya en casa Además tengo uno De FHD Que me encanta Y no lo cambiaría Por nada Pero es que este Yo creo que es lo más Necesario que he comprado Pero bueno No pasa nada Y por último He comprado Me he comprado Estos pendientes Mirad Que me encanta No me los he probado No me los he probado Pero seguro que me quedan bien O sea No con el choc que llevo ¿No? ¿No? No los he probado Pero a mí A mí Me quedan bien Sí Ya está Ya está No he comprado No he comprado nada más Es tu turni No me arañes Es que tenemos Tenemos un invitadito Aquí Tenemos un invitadito Aquí Luego me pongo Con toda la cara llena de roncha Vale Pues empiezo Que guapo soy Madre Empiezo A ver Yo tampoco he comprado Muchas cosas Vale Me he comprado Un pijama Soy súper Tiquis Con los pijamas Porque La parte de abajo Tiene que ser como un legging Tiene que quedarme pegado Que sea de algodón O licra Que sea súper suave Y Que la parte de arriba Sea ancha Y me cuesta mucho Encontrar pijamas Que me gustan Y este Lo he encontrado Y también tiene que ser De puño Que si no Duermo Me muevo mucho Y aparezco con el pijama Pues Algo a tu le gusta Entonces es este Que es de puño Y No tiene nada del otro mundo Y pues Una zapatilla Y más Para andar por casa Y luego he comprado Esto Que me ha encantado Que tiene una bombilla dentro Es chilísimo Y que es muy guay Y Lo quiere coger Todo el gato Lo quiere coger Con dos velas Porque yo soy La loca De las velas Y me he cogido Esta Que Supuestamente Es caramelo Y no sé qué A ver Yo no le he abri Bueno no sé Huele muy bien Yo la tengo en grande Pero me he cogido esta Que es pequeña Y en grande La tengo ya ahí Casi Y luego he cogido esta No podemos dar Que oláis Porque Que huele a vainilla No sé por qué me salen Estos pelos aquí Que parezco No sé Esto En En la vaca Que me corta Que me corta la pena Este en Alejo Ay es precioso Que pone El amor Es la locura Que todo locura Bueno Se refiere al amor de todo No al amor solo de pareja Se refiere al amor En general Luego he comprado esto Que es una trapa sueños Que yo siempre He tenido uno En mi casa En la casa de mis padres Y Y este me gustaba Uy Esto como lo vea este Ya verás Ay ya estoy Y este blanquito Me ha encantado A ver Porque a la chica Se le ha olvidado Que tenía otra bolsa Que había comprado Mira que yo he dicho Ya está Es lo único que hemos comprado Y tú sí sí Pues no Vale A ver Me quedan dos cosas Esto Que es una música Ay es precioso Que es pues para Meter El bocadillo El agua La fruta Cuando voy a clase Que sí Que broma O Voy a viajar Para llevar lo que voy a comer O bueno Sí Luego yo también Me he cogido una mierda De estas A ver No digas palabra Terminal de YouTube Una cocina De estas Ay como mola Que guay Que chulo Y después me he cogido Unas limas Unas cuantas limas De uñas Y no me arañes Y me he cogido Eso en prima En prima Y me he cogido Esto Tío Esto Estos son Que nos salvan la vida A mí me encantan Me encantan Los champúes secos De estos O sea No lo están pagando Ni nada Y aparte No lo están pagando Aparte No solo Lo utilizamos Como O yo no solo Lo utilizo como Champú Para que te dé volumen Que no me arañes más Sino para que te dé volumen O cuando te haces un moño O una coleta Me tiro todo el día a hablar A mí me gusta mucho hablar Ya, ya Por eso me voy a acabar Pues la mi amor Bueno Se me estaba olvidando Que grababa Son las Nueve y media Y Aquí está esta preciosa Acicalándose Para esta noche Porque Vamos a hacer una cena De amigos Bueno De amigos de ella Claro Porque Yo no los conozco Pero bueno Y nada Vamos a estar en casa Vamos a pedir unas pizzas Luego Hemos comprado El Ario Rosa Que me encanta Como sabéis El puerto de India Me encanta Así que Vamos a Como sabéis A mí no Pero bueno A ti te encanta A mí me gusta el ron Ay De verdad Pues ya está Y aquí tenemos a la Pili Hola Que ella ya ha llegado Antes de tiempo Porque Ella es así Porque ella vive en mi casa Entonces Ay tío Me encanta tu cámara Es como super fina ¿No? Eso Sí Entonces pues eso Para tomar unas copichuelas Nos vamos a borrachar Y nos vamos a poner un pedido Y nos vamos a jugar a juegos No 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 es caso Que tampoco es para la tóquica Yo no voy a jugar a ningún juego Pues si mirad como voy Súper de calle De calle De calle Vamos a ayudar Saluda a mis padres Saluda a tus padres Hola papá Hola mamá Los quiero Hola ¿Tienes hambre? No 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 ¿No te da una cara a la mano? Bueno, ahí estamos aquí esperando que corten la pizza, porque obviamente los de la pizza son la verdad a la pizza. Exacto. ¿Me pides unas ciferas? Exacto. ¿Me pides ciferas? Hola. Así es el día de post fiesta. Ayer se me olvidó despedir el vlog. Se me olvidó grabar, se me olvidó todo. Así que lo hago hoy, que aunque es un día después. Así que nada, despido, os quiero mucho, os quiero mucho, 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 muchos mesitos.